Calladito, se llego el que da la talla El que siempre está listo para la batalla Pónganse truchas que ha llegado el momento De demostrarles algo de mi talento Calladito, se llego el que da la talla El que siempre está listo para la batalla Pónganse truchas que ha llegado el momento De demostrarles algo de mi talento Guarda en silencio y miren quien es el que llega Al que andaba perdido y regreso a tumbar estrellas Vengo con todo para callar al farsante Que dicen que es pinto y que suena desviante Les abriré los ojos para que guachen que pasa Que en la nueva escuela llego hecho una amenaza Pónganse truchas que vengo con talento Desde Live Music soltando un cargamento Yo no me paro, le doy puro pa' delante Y cantaré en hip hop hasta que el cerebro aguante Voy con soporte para subir escalones Y con mucho estilo para callar bocones No me asorri, yo estoy listo pa' la batalla Con suficiente flow como para dar la talla Esto no es la vía, lo demuestro con hechos Yo soy ese alumno que supero al maestro Calladito, se llego el que da la talla El que siempre está listo para la batalla Pónganse truchas que ha llegado el momento De demostrarles algo de mi talento Calladito, se llego el que da la talla El que siempre está listo para la batalla Pónganse truchas que ha llegado el momento De demostrarles algo de mi talento Mira guacha como sale el talento Ese loco vicio, un nuevo elemento Que se unió a la guerra listo pa' la batalla Junto con el Epson nadie nos apantalla Y no dan la talla, si les tiro se callan Hablan a mis espaldas y de frente me la mamá Ha llegado el doceño con mucho flow y empeño Con la Mary Jane siempre cumpliendo mi sueño Voy puro pa' delante, pa' atrás y pa' la viada Esto sale pa'l barrio y pa' toda la manada De la Santa Fe 13 pa' la 12 de mayo Siempre dando el rol, ya saben que puro barrio Somos puro guerrero de corazón de acero Sacando buenas rolas pa' que suben en tu estéreo Así que todos truchas que ha llegado el momento Para demostrarles que tenemos talento Calladito Que llegó el que da la talla El que siempre está listo para la batalla Pónganse truchas que ha llegado el momento De demostrarles algo de mi talento Calladito Que llegó el que da la talla El que siempre está listo para la batalla Pónganse truchas que ha llegado el momento De demostrarles algo de mi talento